Vamos a empezar el tema de hoy, que va a ser la tercera parte de si hay fecha para el retorno de Cristo. Hemos estado viendo dos partes anteriores en las cuales estuvimos mostrando una serie de textos básicos y unas cuantas citas de Elena White que parecían indicar que no podría haber fecha para esto. Pero ya vimos que quedaban algunos márgenes para plantearse cuestiones. Os dije de que hoy vamos a seguir precisamente, pero dando ya un tono distinto a la temática, pero no va a ser así. Doy las gracias a una persona que me dijo aún hay otros escritos en tal lugar que hablan de lo mismo y esos más otros que tenía que me habían quedado al margen, los he añadido para mostrar precisamente ahora. Pero antes, como es habitual, empezaremos con una oración. Padre nuestro, estamos pidiéndote otra vez más que sea el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Que todo lo que se muestre sean siempre tus palabras y que las conclusiones a las que vayamos llegando sean las que tú nos vayas mostrando y no las nuestras. Ayúdanos, Señor, a tener siempre la mente abierta para examinarlo todo y retener lo bueno y saber si en algún momento nos equivocamos. Sé tú quien nos dirija siempre, Señor. Perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría empezar con un texto que no va a aparecer en vuestras pantallas. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 y que trata en el momento en que Jesús va a ascender a los cielos. Si nos situamos, vamos a empezar por el versículo 6 hasta el versículo 11, donde nos dice Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sobre este texto, si no recuerdo mal, ya lo estuvimos comentando en el tercer Elías, y sacando unas conclusiones creo que muy interesantes. Pero ahora me voy a ceñir estrictamente a lo que el texto nos transmite más directamente. Los discípulos primero le preguntan ¿cuándo? ¿cuándo? Y él dice, no os toca a vosotros. Todo en su momento, en definitiva. Se va, y dicen los ángeles que qué, que tal como se va, volverá. Y a partir de aquí, los discípulos cumplen lo que Jesús les dijo. Id y predicad. Y los envía, primero en su lugar, poco a poco progresando hacia las periferias, hacia afuera, hasta todo el mundo. Y mirad qué mensaje llevan. Llevan el mensaje de una fecha para el retorno de Cristo. No. Llevan el mensaje de que Jesús era el Mesías, había muerto por todos nosotros cumpliendo todos los requisitos de las profecías, y ellos habían visto cómo había ascendido al cielo, resucitando. Y además, se les promete que volvería. Y ellos, con esa esperanza, ¿qué hacen? Ir y predicar por todas las partes posibles que pudieron. Y ya sabemos que muchos de ellos terminaron realmente mal, ¿eh? Pero terminaron mal desde la perspectiva humana, pero van a tener la victoria y la recompensa cuando Jesús vuelva, resucitándolos de los muertos y recibiendo la vida eterna. Y los cristianos, a través de las épocas, han tenido que llevar el mismo mensaje. No hay fecha, pasan mil años, pasan más, prácticamente dos mil años, y sigue habiendo un mensaje importante para cada época. Ya hemos visto cómo los mensajes también iban cambiando a medida que iban transcurriendo los años. Recordemos cómo, por ejemplo, se llega hasta la reforma con Lutero y demás personajes que salen en la reforma protestante en general. Y el mensaje va cambiando de tonos, pero sigue teniendo una verdad presente para ese momento. Y ahora estamos en otra fase de la historia y también tenemos una verdad presente. Recordemos que en 1840 hubo una verdad también realmente presente y era predicar el mensaje de que Jesús volvía. Ese era el mensaje que tocaba a predicar en ese momento. Bien, ya sabemos que se equivocaron. El mensaje era otro en verdad. Era otro. Pero Dios permitió que se diera ese mensaje para poder discernir quién era de quién en verdad. El mensaje verdadero, ¿cuál era? El que estaba implícito en la profecía que ellos estaban predicando de los 2.300 días o años. Sencillamente que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el cielo y empezaba el juicio investigador. Y ahora, ¿qué verdad presente toca? Evidentemente el mensaje de los tres ángeles desde entonces, al cual se ha añadido ya el cuarto y que el cuarto no va a aparecer en un futuro, sino que el cuarto ya ha empezado hace años. El enahuay también lo escribe. Y que, eso sí, su luz va en aumento. Es progresiva y al final es una explosión de luz. Por tanto, en ese momento también hay una verdad presente para predicar. Y esos momentos ya son ahora. Pero hoy vamos ya a ceñirnos a la parte que nos pertoca. Si me cambia la imagen, veremos otra vez más libros de Elena White, donde se habla sobre esta temática. Empezamos por el deseado de todas las gentes. Es el capítulo 69 en el Monte de las Olivas y es la situación en que los discípulos están con Jesús y, ya sabéis, están maravillados con el templo. Y Jesús hace unos comentarios al respecto que iremos a leer directamente. Ya sabemos que es el trozo, el episodio que dice no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en ese contexto vamos a lo que nos dice aquí. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas, pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el Monte de las Olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Un gran interrogante, ¿eh? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo esto? No les podía decir, pues ahora pasará esto y después, en mi segunda venida, pasará lo otro. Vamos a ver qué nos responde aquí Elena White. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. O sea, ¿de quién? Nosotros. Mirad si es interesante, Jesús actúa de un modo muy sabio. Si Jesús les hubiese dicho, mira, ahora pasará esto, el templo será destruido, vosotros seréis perseguidos, pero no todo termina aquí. Muchos de vosotros vais a morir, prácticamente todos. Y seguirá habiendo cristianos que harán caso a vuestras palabras y aceptarán el mensaje gracias a lo que vosotros habéis dicho. Pero, cuidado, porque no vengo en esa generación, sino que aún van a pasar más años, hasta que va a haber una gran persecución de 1260 años por un poder que iba a surgir procedente de Roma y que, bueno, destrozaría al pueblo de Dios, pero aún no termina allí, sino que aún habrá unos años más en los cuales ese poder parece que ya termina, pero no, vuelve a surgir y vuelve a ir contra el pueblo santo. Y después aún vamos a tardar un poco más hasta que finalmente yo vuelva. Imaginaos que Jesús les dice esto, y les dice, para esto van a pasar dos mil años. ¿Cómo se quedarían los discípulos? Hundidos. Hundidos. ¿Con qué perspectiva se quedaron ellos cuando Jesús pronunció esta mezcla para que ellos mismos fueran indagando y buscando la verdad que el Espíritu Santo debía ir dándosela progresivamente? Pues se quedaron con el concepto de que el regreso de Cristo era muy pronto. Y eso les motivó, vez tras vez, a ellos y al resto de cristianos hasta nuestros días. ¿Sabéis? Hay un escrito de Lutero en el cual él, mirad si era un hombre con visión, ¿eh? Él era consciente que en sus tiempos no iba a volver Jesús y decía de que quizás aún faltaban 300 años. Pero él, aún y sabiendo eso, que ya se olía que verdaderamente faltaban cosas que no se podían cumplir tan pronto, siguió predicando con todo el anhelo posible. Ahora yo me pregunto, si vosotros supierais que Cristo vuelve de aquí a X años, pero vosotros sabéis que no vais a llegar a eso porque por circunstancias de la vida os vais a morir antes, quizás por edad, ¿seguiríais predicando con la misma fuerza que lo hizo Lutero? ¿O diríais, bueno, como yo ya no lo voy a ver, pues ya me columpio, hago la vida que me da la gana y justo antes de estirar la pata de morirme entonces reacciono? No, sería absurdo, ¿verdad? Pero sí que es cierto que mucha gente, la mayor parte de gente, reaccionaría tal como Jesús lo tenía previsto, que se hundirían. Y necesitaban tener siempre presente que él iba a volver pronto. Y vemos los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento que hacen referencia a eso, que precisamente tenían la fe de que él volvería pronto. Pues bien, una vez dicho esto, vamos a avanzar. Os paso página por página porque sé que hay personas que no tienen estos libros y estaría encantado de que los que no lo tengáis os lo podáis conseguir, o en una iglesia adventista del séptimo día, o bien descargándolo por internet, que también lo podréis obtener, y fueran leyendo palabra por palabra de los textos que os estoy mostrando, porque son capítulos impresionantes. Pero ahora llegamos a este punto donde además Jesús ha hablado de, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y voy a empezar justo en este punto, porque son palabras de Cristo. Y a partir de aquí Elena White sigue escribiendo, el que hizo el sábado no lo abolió clavándolo en su cruz. El sábado no fue anulado por su muerte. 40 años después de su crucifixión había de ser considerado todavía sagrado. Durante 40 años los discípulos debían orar porque su huida no fuese en sábado. Porque el sábado evidentemente no tiene que ser un día para estar huyendo, tiene que ser un día para estar glorificando a Dios en paz y tranquilidad. Pero bien, hay personas que esto lo tuercen totalmente y dicen, no, no, el sábado, como la ley, toda clavada en la cruz. Y si no, al menos el sábado sí está clavado en la cruz. En fin, realmente absurdo cuando vemos lo que realmente Cristo les estaba pidiendo. Pero esto os lo digo porque una vez más, en todo este capítulo se hace un paralelismo entre lo que sucedió en sus tiempos con lo que va a suceder al fin del tiempo, precisamente. Y el sábado, una vez más, va a volver a tener una significación especial. Pero entramos en este otro punto. De la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra. O sea, dio un salto brutal, de dos mil años. La venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Ese era el acontecimiento mayor. Entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas. Siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas. Y Jesús las pasó con una breve mención. Habrá entonces gran aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sabéis? Cuando leemos esto, y me detengo justo en esta frase, os voy a decir algo. Muchas personas me han escrito y me han comentado, y fuera de aquí, en otros lugares, que, a ver, si Jesús no acorta el tiempo, aquí no queda nadie. Por tanto, si hay una fecha definida, más o menos, del retorno de Cristo, no podemos hacer caso. Porque él mismo dice, ¿el qué? Que aquellos días serán acortados. Por tanto, es igual si se piensa uno que puede ser ese año, o el otro, o el que sea. No, porque se van a cortar. Entonces no se puede saber. ¿Es esta la explicación correcta? Vamos a ver. Durante más de mil años, iba a imperar contra los seguidores de Cristo, una persecución como el mundo nunca la había conocido antes. Millones y millones de sus fieles testigos iban a ser muertos. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, todos habrían perecido. Mas por causa de los escogidos, dijo, aquellos días serán acortados. Elena White está hablando en presente o en pasado. Está hablando en pasado. Si Dios no hubiese extendido la mano para preservar a su pueblo, entonces ¿a qué hacía referencia? No hacía referencia a Cristo al tiempo final, sino que hacía referencia a la profecía de los mil doscientos sesenta días años. En esa persecución papal, en todo ese periodo. Y recordemos que antes de mil setecientos noventa y ocho, que es cuando terminaba la profecía, años antes ya ha terminado la persecución. Y así está registrado en la historia. Dios había dicho, lo recorto. Pero la profecía igualmente se cumplió en mil setecientos noventa y ocho. El hecho final de esa profecía no era sólo la persecución al pueblo de Dios, sino lo que le acontecería a la bestia justo en mil setecientos noventa y ocho. Y se cumplió. Vaya que se se cumplió cuando el general Bertie, ¿qué hizo? Cogió al papa y lo aprisionó. La herida mortal había sido recibida. Por tanto, la persecución había terminado antes, sí. Pero justo la fecha determinada por la profecía se cumplió en su momento, tal cual estaba marcado en el crono de Dios y en las profecías escritas, inspiradas por él, por supuesto. Por tanto, no podemos utilizar estas palabras de Jesús para decir, ah, no, es que los días serán acortados. Si en vez de venir Jesús, unos dirán a los seis mil años de historia de la humanidad, otros dirán a no sé qué edad, a qué época, no. No podemos utilizar eso para decir que se va a cortar. Porque estamos aplicando mal totalmente estas palabras. Creo que ahora esto ha quedado claro y ya nadie más podrá escribirme y llamarme y encontrarme por la calle o donde sea diciéndome, esto no puede ser, porque es esto y lo ves, estás equivocado. No, no podemos utilizar cosas que no tocan. Dicho esto, vamos a seguir avanzando y voy adelantando, desde luego una vez más vemos las palabras de Jesús, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hijo del hombre. Y recordemos que todo esto lo hemos estado mostrando y mostrando en puertas dimensionales, ¿verdad? Con muchísimos detalles y si Dios quiere, aún habrá más. Pero nos vamos a detener justo en este punto. Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo y dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vieréis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Persecución papal. Después, ¿qué sucedería? Lo mismo que decía la profecía. Y sucedió el día oscuro, después la luna salió roja como sangre y años después, unos años después, la gran lluvia de estrellas, la más grande que ha conocido que se sepa el planeta. Tal como estaba prevista en la profecía, se cumplió. También os digo que esto se va a volver a repetir justo antes del regreso de Cristo, pero tuvo su cumplimiento ya literal en su momento, justo al finalizar la profecía de los 1260 días, años. Pero mirad qué dijo Jesús. De la higuera aprended la parábola. Estemos pendientes de la higuera, porque la higuera nos da un montón de lecciones. Ya hemos visto algunas con Ángel presentando temas. Veremos aún mucho más, si Dios quiere, también al respecto. Pero, ¿qué nos está diciendo? Atentos, atentos, porque cuando esto sucede, ya prácticamente la cosa está finiquitada. Luego, después de darnos cuenta que nos está avisando, atentos a las señales, Jesús es lo que nos está diciendo, vamos a este trozo. Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. ¿Qué dice? El día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa? Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Con esta cita parece que ya está todo zanjado, ¿verdad? Vamos a analizarla primero. Pero el día y la hora, nada de nada. Cristo no lo ha revelado. Después nos dice, explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. ¿Por qué no podía Jesús? Esto quiere decir que sí lo sabía y no lo podía decir o que no lo sabía y por tanto no podía decirlo. Recordemos que Jesús viene como hombre. Aparca su divinidad al cien por cien. Y si el Espíritu Santo no le revela las cosas, él no puede, y además le insta a que las diga, él no las va a decir. Por tanto, aquí queda la cuestión. Él no lo revela. ¿Por qué? Porque habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa entonces. Claro, es lo que él buscaba, que estuvieran expectantes todo el rato. Porque si sabían, como antes hemos visto, día y hora de la venida de Jesús, lo más seguro es que se desmoronaban. Habían estado tres años y medio con Jesús. Habían estado en la presencia del ser que más amor desprendía de este mundo y que ha pasado por aquí y que nadie más va a desprender tanto amor. Sabéis, cuando tuve esa experiencia que conté en su momento, os puedo decir que cuando habéis sentido eso, no podéis compararlo con nada ni con nadie. Y a partir de allí te das cuenta de que tú solo quieres estar con él, es tu máximo anhelo. Como para decirte, no, mira, olvídate que hasta de aquí dos mil años, nada de nada. Pues él no lo reveló por esto. Si el Espíritu Santo se lo mostró, si el Espíritu Santo le mostró también a través de la palabra cuando era ese momento, él no lo dijo. Pero ahí está. Por tanto, ella sigue escribiendo y diciendo, quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor, ¿van bien o van mal? Van fatal. ¿Alguien puede conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor? Creo que no. Es más, afirmo que no. Pero claro, cuando esto se presenta así y automáticamente dices, bueno, ya está. Una vez más, apaga y vámonos. Ya está todo dicho. Pero creo que no está todo dicho. Vamos a seguir avanzando porque ahora, una vez más, cuando Jesús está hablando bajo esta perspectiva, cita a un personaje clave en la Biblia. En la Biblia y en la historia de la humanidad. Porque sin él, aquí no quedamos ni uno. Pero es que no hubiésemos llegado ninguna generación. Habla de Noé. Habla de Noé, describe la situación de sus tiempos y nos va a decir algo interesantísimo. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. ¿Va a haber un día, sí o no, en el cual va a juzgar al mundo? Y lo ha establecido. Cuando Dios establece un día, quiere decir que, dice, os voy a juzgar, ¿eh? Un día de estos os juzgo. ¿O es que Dios ya tiene marcado en su calendario justo ese punto, ese día en el cual va a haber el juicio? ¿Creéis que Dios es tan chapucero de decir, mira, cuando se me antoje, ale, pongo ahí un juicio? Bueno, cuando vemos a través de toda la Biblia que todo lo que él dice tiene un tiempo matemáticamente perfecto, creo que pensar lo contrario es ser bastante corto de miras. Pero muy corto de miras. Y si alguien tiene dudas de esto, que mire los temas de Puertas Dimensionales y del Tercer Elías. Se va a dar cuenta de la magnífica visión matemática que Dios tiene sobre la historia, poniendo cada cosa justo en su momento. Y predicho. Y predicho anteriormente. Sigue diciéndonos, Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. Anda, resulta que Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí o no? ¿Se está contradiciendo el enaguay? Vamos a seguir leyendo y veremos además de qué nos llega a hablar. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Otra cuestión a tener en cuenta. ¿Nosotros podemos apresurar la venida del Señor? Si nosotros podemos apresurar la venida del Señor, ¿qué quiere decir? ¿Que puede haber una fecha definida? ¿Y que Dios va a depender de lo que nosotros hagamos para que Él venga antes? Debería ser así, ¿eh? Debería ser así. Si nosotros cumplimos toda la faena de predicar a todo el mundo, ya está, ¿para qué esperar más, no? Pero, ¿Dios es Dios o Dios es un humano que no ve más allá de sus narices? ¿Dios es Dios y conoce el futuro de todo lo que va a hacer cualquier humano que pasa por la Tierra o no sabe nada como nosotros? Dios es Dios. Por tanto, si es Dios, es omnisciente. Y Dios iba a saber que nosotros tenemos una misión por ejecutar, que es dar el Evangelio a todo el mundo, estoy hablando de los cristianos en general, que tienen que dar un mensaje final, pero Él sabía o no sabía que nosotros haríamos el papanatas y no daríamos precisamente el mensaje. Claro que lo sabía, de sobras que lo sabía. Por tanto, sí que nosotros podríamos apresurar. Pero, ¿sabéis qué hará Él para que su momento exacto y matemático se cumpla? Elena White también escribe de esto en otros lugares. Dice que va a derramar el qué? El Espíritu Santo, porque tocará. El momento se termina y llega ya, por fin, lo que Él manda. Espíritu Santo a por todas con esta gente. Y nos va a dar el Espíritu Santo para que prediquemos como la lluvia tardía con toda su fuerza. Y así muchos se convertirán y el mensaje llegará a todo el mundo. Y es más, Elena White dice de que también hasta los ángeles nos ayudarán a poder dar el mensaje en el tiempo final. Porque no vamos a bastar ni los humanos para ello. Tengamos eso presente. Por tanto, ¿creéis que Dios sabe o no sabe el momento en que Él tiene que regresar? ¿Lo tiene bien marcado o va a improvisar? Sigamos leyendo. Si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. ¿Sí o no? Evidente. Es que a veces, hermanos, no utilizamos la cabeza que Dios nos ha dado para la lógica. Hay cosas que no haría falta ni que estuvieran escritas. Solo, con un poco de lógica, uno se da cuenta que todo funciona así. Pero como somos como somos, Dios nos lo tiene que mostrar. Venga, profeta, escribe porque es que si no nos enterarán. Y así nos pasa tantas veces. Pues bien, gracias a Dios que está escrito, para que no creáis que es un invento mío. Vamos a seguir avanzando, porque nos vuelve a hablar de Noé, nos habla también de la situación de Lot, y llegamos a este punto. Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Evidente, ¿no? No sabemos la hora exacta de su venida, pues hemos de velar, hemos de estar atentos. ¿Cuándo conoceremos esa hora de su venida? ¿O no la podremos conocer? Ya vimos que Dios mismo iba a pronunciarlo. Pero para eso, ¿qué debemos estar? ¿Perdidos? ¿Pensando en musarañas? No, debemos estar pendientes de lo que acontece y saber en qué momento nos encontramos. Sigue diciendo aquí, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere, hallare velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. No se trata de estar quietecitos y parados, ¿eh? Se trata de trabajar. Trabajar para el Señor, evidentemente, sobre todo en la predicación. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Es evidente, tú sabes que el momento se acerca. Pues lógicamente esto te motiva, ¿no? Tú vas ya a predicar. Luego nos sigue diciendo. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Esto es un buen mensaje. Se nos insta a nosotros a que debemos hacer algo, dar la ración a su tiempo para que la gente conozca. Y quizás no estamos hablando solo de la gente de fuera del adventismo, sino también de dentro, ¿eh? Como Enoch, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. ¿Os dais cuenta? Hay siempre una verdad presente. La hubo en la época de Noc, en la de Noé, en la de Abraham, en la de Moisés y así sucesivamente. Nosotros también tenemos una amonestación especial para dar a este mundo. Evidentemente es el mensaje de los tres ángeles y del cuarto que señala de Apocalipsis 18. Evidentemente esa es la base. ¿Habrá algo más aún? Pero Cristo presenta otra clase. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir y comenzaré a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera. ¿Claro? Mi señor se tarda en venir, pues ala, hago cualquier cosa si conviene hasta le doy a alguien. Y luego sorpresa. El mal siervo dice en su corazón, mi señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá. No se burla de la idea de su segunda venida. Pero en su corazón y por sus acciones y palabras, declara que la venida de su señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el señor va a venir prestamente. Mirad, no se conforman solo en pensar esto para ellos, como su gran excusa, sino que además dice que destierra del ánimo ajeno esa convicción. Está minando a los demás. Pues vaya. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor. Claro, pues nada, seguid así, ya vais bien, pa' qué, si va a tardar y qué más da. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en la búsqueda de placeres. Hiere a sus consiervos acusando y condenando a los que son fieles a su maestro. ¿De quién está hablando? ¿De quién creéis que habla aquí? De los propios creyentes, de los propios adventistas, que sí, Jesús ya vendrá, pero vayamos haciendo planes a largo plazo, a 20 años, 15, bueno, 15 sería poco ya, los plazos que van dando cada vez son más extensos, y así sucesivamente. Y además muchos miembros diciendo lo mismo, bueno, pues ya vendrá Cristo, pero ¿por qué insistes tanto tú de que Cristo viene? Estás cayendo en fanatismos. Y entonces lo que hacen es acusar y condenar a los que son fieles a su maestro. Esta situación es la que se da actualmente en la mayor parte de iglesias adventistas del mundo, por lo que recibo de tantas personas que me escriben de, bueno, de tantísimos países. Todos llegan a esta conclusión. Bueno, pues algo deben ver, ¿no? Siendo semejantes participan juntos en la transgresión con los del mundo. Es una asimilación temible. Juntamente con el mundo queda entrampado. Se nos advierte, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no sabe y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿Os dais cuenta de estas palabras de Jesús? Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si velas, sabrás a qué hora vendrá el Señor. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo Jesús? Recordemos que va a llegar un momento en que se va a oír la propia voz de Dios anunciando día y hora. Literalmente, día y hora. ¿Y qué oirán unos y qué oirán otros? Los que van a ser salvos, los que velan, sabrán el día y la hora. Pero los otros solo oirán burro-bum, burro-bum y muertos de miedo. Un gran trueno que circunda toda la tierra. Cada vez que Dios habla, sucede eso. Pero vaya mensaje. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. Están diciendo paz y seguridad. Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén, esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto. Pero, ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción de repente. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Viene para ellos como ladrón furtivo. Pues nada, ya veis cuando están diciendo paz y seguridad. ¿Cuántas veces estamos viendo esta frase en las conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica? ¿Cuántas veces? El mundo, lleno de orgías, de placeres impíos, está dormido en la seguridad carnal. Los hombres están postergando la venida del Señor. Se burlan de las amonestaciones. Orgullosamente se jactan diciendo, todas las cosas permanecen así como desde el principio. ¿Será el día de mañana como este o mucho más excelente? Bueno, una sorna total. Nos hundiremos aún más en el amor a los deleites. Pero Cristo dice, He aquí, yo vengo como ladrón. En el mismo tiempo en que el mundo pregunta con desprecio, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Se están cumpliendo las señales. Interesante, ¿eh? Mientras la gente se ríe, se mofa, diciendo, ¿Dónde está? ¿Aún no ha venido vuestro Señor? Se están cumpliendo las señales y no se dan ni cuenta. Mientras claman paz y seguridad, se acerca la destrucción repentina. Cuando el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso. Cuando la rutina del trabajo en las diversas formas de ganar dinero se lleva a cabo sin consideración a los principios. Cuando los estudiantes procuran ávidamente conocerlo todo, menos la Biblia, Cristo viene como ladrón. Y esta es la situación actual, ¿o no? ¿Desde cuántos púlpitos, cuando se predica, es todo mensajes de todo va bien, tranquilos, vamos creciendo, cada vez somos más miembros en el mundo, estamos bien, creciendo también en más iglesias por aquí, más iglesias por allá, ahora tenemos planes para hacer no sé qué. Mientras, paz y seguridad. En fin. En el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Mirad, en sus tiempos ya estaba sucediendo esto. Y ahora es mucho más. ¿O no? Y además, ya dice que el Espíritu Santo ya se estaba retirando de la tierra. Con calamidades, por supuesto. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos, están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. ¿Quiénes son sus caudillos? ¿Los dirigentes de las naciones? ¿Los políticos que mandan en cada país? Estos son sus caudillos. Y están pendientes de qué harán. Empezamos guerra con estos, nos vamos a pegar con los otros, nos van a hundir económicamente, nos van a resucitar económicamente. ¿Qué va a suceder? ¿Así está el mundo o no está el mundo así? Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata, o sea, de Satanás. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada. Y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Cada día es así, ¿verdad? Pero mirad qué dice, la crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. ¿Qué crisis? Hemos visto una crisis económica sin precedentes, ¿eh? Pero no sólo la crisis económica, va a haber aún crisis generalizada del sistema en el mundo, pero además de conflictos. Conflictos a todos los niveles, incluido militares. Tal como ella dice en otros lugares, ¿eh? Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los amadores de placeres siguen atestando los teatros, los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la más intensa excitación y, sin embargo, el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin. Y cada caso está por ser decidido para la eternidad. ¿Cómo puede saber ella que el tiempo de gracia está rápidamente llegando a su fin? Por lo que está aconteciendo, ¿no? Satanás ve que su tiempo es corto. ¿Y cómo lo ve Satanás, que su tiempo es corto? Si han pasado seis mil años, ¿por qué ahora él ve que su tiempo es corto? ¿Os lo habéis planteado? Pues porque Satanás conoce las profecías mejor que nosotros. Elena White lo describe como escudriñando las Escrituras mucho mejor que nosotros y que ya desde tiempos antiguos, como no, conoce todas las profecías que van a marcar el retorno de Cristo. Pero además, Satanás sabe muy bien datos, y estos vais a quedar alucinados en el momento en que él lo muestre. Quizás algunas personas ya lo sabrán, supongo que sí, evidentemente. Pero muchos no. Y es algo muy concreto sobre por qué Satanás conoce que su tiempo es corto. Pero su tiempo, literalmente, no más o menos, atención a lo que estoy diciendo, os vais a llevar una sorpresa, y grande. Porque esto nos va a dar también una gran pista. Recordemos que Satanás no inventa nada, ¿eh? Satanás copia, plagia lo de Dios, y después lo tuerce a su lado. Tened este pensamiento presente, inculcado, porque os vais a dar cuenta de por qué Satanás sabe que su tiempo es corto. Yo ahora ya diría, no es corto, él sabe que es cortísimo. ¿Y por qué me refiero justo a que es cortísimo? ¿Por qué lo afirmo? Ya lo veréis. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados, hasta que haya terminado el tiempo de gracia, y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Él no parará de hacer todo esto, incluso hechizados, ¿eh? Hasta que él sabe que el tiempo de gracia se termina, por tanto la puerta de la misericordia de que podéis entrar en la salvación, se cierra. Solemnemente llegan hasta nosotros, a través de los siglos, las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el monte de las olivas. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad que dice aquel día. Cuando vosotros decís aquel, ¿es que señaláis a alguien en concreto? Bueno, dicen que no está bien señalar, ¿no? Pero para que me entendáis. Hay un día señalado. Y no es un día que Dios diga, ah, ahora lo anticipo, ala, voy a darles una sorpresa a todos, ¿eh? ¿Por qué no nos da sorpresas? Porque nosotros debemos estar velando, y Dios tiene que revelar cosas para no pillarnos por sorpresa como los demás, si no nos coge como ladrón. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, aquí veis en qué se basa este capítulo, que es preciosísimo todo él. Pero habéis visto que he marcado unas frases en rojo, donde da la sensación de que no se puede conocer. Pero os he marcado también el año en que fue escrito el deseo de todas las gentes. 1898. Al menos en este año, se recopiló todos los escritos de Elena White que ya había salido en otros lugares, y se compiló el libro. 1898. ¿Habéis ido recordando las fechas anteriores que mostramos en las otras dos temáticas? Pues ahora entramos en Joyas de los Testimonios, tomo 1, también de Elena White. Y en este capítulo, la preparación para la venida de Cristo. Voy a ir directamente para situarnos. 1879. Este escrito es de entonces. Y viendo este escrito, bueno, nos habla, ya lo veis, más o menos, de que, bueno, vamos a leerlo porque es corto. En la reciente visión que me fue dada en Battle Creek, durante nuestra reunión general, se me mostró el peligro que corremos como pueblo de llegar a asemejarnos al mundo más bien que a la imagen de Cristo. Estamos ahora en los mismos umbrales del mundo eterno, pero es el propósito del adversario de las almas inducirnos a postergar la terminación del tiempo. El enemigo de las almas quiere hacer eso, postergar la terminación del tiempo. Al menos, se lo propone. Satanás asaltará de toda manera posible a los que profesan ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y espera la segunda aparición de nuestro Salvador en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Inducirá a tantos como pueda a postergar el día malo, a identificarse en espíritu con el mundo y a imitar sus costumbres. Me sentí alarmada al ver que el espíritu del mundo estaba dominando los corazones y las mentes de muchos que hacen alta profesión de la verdad. Albergan el egoísmo y la complacencia propia, pero no cultivan la verdadera piedad ni la estricta integridad. El ángel de Dios me señaló a los que profesan la verdad y con voz solemne repitió estas palabras. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y cita Lucas 21, del 34 al 36. Y ella termina diciendo aquí, Al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar como pueblo, y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga aparentemente. Muchos se han vuelto descuidados e indiferentes acerca de sus palabras y acciones. Se alarga aparentemente. Pero no se alarga en verdad. ¿Por qué escribe ella que el tiempo se alarga aparentemente? Pues porque es una perspectiva humana que ya nos gustaría que Jesús ya hubiese regresado, ¿verdad? Y parece que esto se demora y se demora y van pasando años y Jesús no viene. Pero ¿por qué dice que solo lo aparenta que se alarga? Porque Dios tiene un día marcado, fijémonos en eso, tiene un día marcado. Por tanto, ni se alarga aparentemente, ni se demora aparentemente. Sí, aparentemente sí, pero no en realidad. ¿Entendemos? Y bien, sigue hablando y escribiendo al respecto y llegamos a este punto. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. ¿Habéis recordado el año en que escribió estas palabras que aquí aparecen? Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. En pero del día y la hora nadie sabe, ni a los ángeles de los cielos, sino a mi Padre solo. Mateo 24, 36. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. Claro, han habido tanta gente poniendo fechas, que cuando pasa la fecha, después ya nadie se cree nada. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Y así va apareciendo otro. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Y el lobo, que nada, que no viene. Y al final, alguien grita, ¡Que viene el lobo! Y es verdad, el lobo viene. Y ya nadie se lo espera. ¿Entendéis cómo funciona Satanás? Primero, envía gente con más o menos buena intención, fijando fechas, pam, 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 pero nunca se cumple. Pero tarde o temprano, va a aparecer la voz, tal como Jesús pronuncia en una de sus parábolas, que dice, ¡He aquí el Esposo! ¡Salid a recibirle! Y para algunos va a ser demasiado tarde, porque ya tampoco se lo querrán creer. Satanás habrá hecho muy bien su trabajo. Pero bien, vamos a seguir leyendo qué nos dice aquí. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas. Y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Como resultado de poner fechas y no cumplirse. Bien, una vez visto esto, también podemos decir, otra vez más, apaga y vámonos. Ya está claro. Elena White escribió esto en un año que hemos visto, ¿verdad? ¿A qué hacía referencia ella cuando hablaba de esto? No, es sencillo. Ya está, Jesús no nos puede saberse cuándo vuelve y ya está. ¿Es solo esto? Miramos viendo aún más cosas. Los que tan presuntuosamente predican una fecha definida satisfacen, al hacerlo, al adversario de las almas, porque promueven la incredulidad más bien que el cristianismo. Mediante textos de las escrituras erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría. Pero sus fracasos demuestran que son falsos profetas, que no interpretan correctamente el lenguaje de la inspiración. La palabra de Dios es verdad y certidumbre, pero los hombres han pervertido su significado. Esos errores han desprestigiado la verdad de Dios para estos últimos días. Los ministros de todas las denominaciones ridiculizan a los adventistas. Sin embargo, los siervos de Dios no deben callar. Las señales predichas en la profecía se están cumpliendo rápidamente en derredor nuestro. Esto debe inducir a todo aquel que sigue verdaderamente a Cristo a actuar con celo. Por tanto, Elena White está hablando de un momento de la historia, muy concreto, en el que había adventistas que habían seguido poniendo fechas a la venida de Cristo. Pero, ¿relacionadas en base a qué profecía o era en base del capricho? No, estaba relacionado en base a una profecía, la de los 2300 días. Ya vimos, precisamente ayer, bastante de esto. ¿Es un invento mío? No, no es un invento mío. Hubo adventistas que decían de que aquí ha habido un error. Más allá de 1844, esa profecía aún tiene que seguir y se va a cumplir más adelante. E iban buscando argumentos, datos, textos que parecían indicar que realmente esa profecía no se vea cumplida en 1844. Los 2300 días aún estaban en el futuro y ponían fechas. Tengamos esto presente porque no me estoy inventando nada y aún no os lo estáis creyendo quizás algunos. Pero bien, vamos a seguir avanzando. Ya os digo que estas temáticas irán dando sorpresas. Los que creen que deben predicar una fecha definida a fin de hacer impresión sobre la gente no actúan de acuerdo con el debido punto de vista. Hablar de una fecha definida a fin de hacer impresión sobre la gente. ¿Qué vimos que nos decía ella misma ayer en escritos? Que lo importante no es la fecha, sino que lo importante es el mensaje. Y que sin fecha el mensaje se sustenta exactamente igual. Y así debe ser, ¿eh? ¿De qué sirve que alguien... Imaginaos que ahora sabemos que Jesús viene, yo que sé, el año que viene, ¿vale? Para decir algo. Y vamos diciendo, el año que viene es el fin del mundo, el año que viene Jesús vuelve, el año que viene es el fin del mundo. Y ya está. Con un mensaje vacío, en vez de decir, preparaos, llevemos una vida adecuada, porque Jesús quizá viene el año que viene, sí, pero tú igual te mueres mañana, ¿y qué? ¿De qué te sirve esperar hasta ese día si no te has puesto en sintonía ya con Dios y has advertido a la gente para que también pongan su carácter en sintonía con el Señor? Pues bien, aquí hace una referencia. Y precisamente nos cita algo de primeros escritos del año 1871. Y hace referencia, ¿a qué? Ahora lo vemos. Desde 1844, que es cuando fue el gran chasco, la fijación de una fecha no ha sido una prueba, y no volverá a serlo. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y proclamarse a los dispersos hijos del Señor, pero que no ha de depender de una fecha. Vi que algunos eran presa de un entusiasmo falso producido por la predicación referente a fechas. Pero el mensaje del tercer ángel es más fuerte de lo que puede serlo el anuncio de tales fechas. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento, y no necesita fechas para fortalecerse, que avanzará con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Pues el enaguay estaba haciendo referencia a desde 1844. ¿Por qué desde entonces seguían poniendo fechas? Porque esa gente seguía diciendo que los 2300 días no se cumplieron en 1844, que esa profecía estaba mal ubicada en el tiempo y que terminaría más tarde. O entendemos eso, o mal vamos para partir de cualquier otra conclusión definitiva. A partir de aquí, vamos a seguir viendo cosas interesantes. Los sentimientos de los oyentes se pueden conmover y despertarse sus temores, pero no obran basados en buenos principios. Se crea excitación y cuando pasa la fecha, como ha sucedido repetidas veces, y escribió esto, ya veis en qué años, los que se conmovieron por la proximidad de la misma recaen en la frialdad, las tinieblas y el pecado. Y es casi imposible despertar su conciencia sin recurrir a alguna gran excitación. Ya solo dependen de excitaciones. Ayer mostramos en la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía, como hay iglesias que se dicen cristianas, que básicamente se basan en esto, en excitaciones, grandes emociones. Y en verdad, el texto bíblico pinta poco. Conocimiento no hace falta, solo emoción, sentimiento. Y atención a lo que ahora vamos a leer. En el tiempo de Noé, los habitantes del mundo se burlaban de lo que llamaban los temores y presentimientos supersticiosos del predicador de la justicia. Interesante, ¿eh? Se burlaban de temores y presentimientos supersticiosos del predicador de la justicia. Y vais a ver ahora qué va diciendo. Se lo denunciaba como un visionario fanático y alarmista. Más como los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Mateo 24, 37. Se le decía visionario, fanático y alarmista. ¿Por qué? Vamos a verlo. Los hombres rechazarán en nuestra época el solemne mensaje de amonestación, como lo rechazaron en el tiempo de Noé. Se referirán a esos falsos maestros que predijeron el acontecimiento y citaron la fecha definida. Y dirán que no tienen más fe en nuestra advertencia que en la de ellos. ¿Advertencia? ¿Está hablando de qué? Vinieron falsos maestros, anunciaron fechas, no se cumplieron. Por tanto, si tú vas y anuncias algo parecido, ¿qué va a suceder? Que no te van a creer. Curioso, ¿eh? Tal es la actitud del mundo hoy. La incredulidad está muy difundida y la predicación de la venida de Cristo es asunto de burla y ridículo. Esto contribuye a que sea tanto más esencial que los que creen en la verdad, presente, manifiesten su fe por sus obras. O sea, que hay que vivir como Dios quiere que vivamos, para ser un testimonio a todo el mundo. ¿Creéis que Noé era un zángano de cuidado? ¿Creéis que él predicaba, bueno, mira, esto se termina, pero yo voy ahí a beber y me voy a dar una vuelta por aquí a hacer no sé qué burradas y... ¿Creéis que Noé funcionaba así? Noé era un ejemplo impresionante como persona, como auténtico cristiano en su época. Y no fue el único, recordemos Matusalén, recordemos Enoch. Pero aún vamos a ver más de lo que nos pone aquí. Esto contribuye a que sea tanto más esencial que los que creen en la verdad, presente, manifiesten su fe por sus obras. Deben ser santificados por la verdad. Que profesan creer porque son en verdad sabor de vida para vida o de muerte para muerte. ¿Cuántas veces nos sucede esto? Nosotros podemos ser sabor de vida para las personas que lo están pasando mal, porque les podemos dar un mensaje de esperanza y además los podemos ayudar, literalmente. Pero mirad ahora que dice, atención a esto, Noé predicó a sus contemporáneos que Dios les daría 120 años en los cuales podrían arrepentirse de sus pecados y hallar refugio en el arca. Ahora, toma, ¿cuántas personas creen que no es sólo llevaba un mensaje de amonestación de que te tienes que convertir y ya está? ¿Cuántas personas han llegado a pensar esto? Pues estábamos equivocados los que hayamos pensado así. Noé predicó ese mensaje, que el fin del mundo llegaba, que hallarían refugio en el arca, pero les dijo, durante 120 años hay fecha y vendrá el diluvio. No me invento nada, está escrito, Noé predicó a sus contemporáneos que Dios les daría 120 años. ¿Sí o no? Pues claro, Noé predicó a sus contemporáneos un mensaje definido de fecha, de tiempo límite, hasta el fin del mundo conocido en su época. Pero ellos rechazaron la misericordiosa invitación. ¿Rechazaron el qué? Rechazaron el mensaje de amonestación, de cambio y rechazaron el mensaje de fecha. Eso no podía ser, decían. No podía ser. Les fue concedido abundante tiempo, para apartarse de sus pecados, vencer sus malas costumbres y adquirir un carácter justo. ¿Cuántos años vivía esta gente? ¿Lo recordáis? ¿Cuántos años vivían los antediluvianos? Mirad en Génesis y veréis que se acercaban a la raya de los mil años. Novecientos y pico de años. Matosalén 969, el récord Guinness, que aparece en la Biblia. Pero otros, 950, 900 y algo, bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que de toda esa larga vida que llegaban a tener estos señores, Dios había estipulado una fracción de tiempo en consonancia a su perspectiva de vida. Y les da 120 años, diciéndoles, al final de este año, 120, viene el diluvio. Así les habló Noé. Está escrito, no me lo invento yo. Tenéis 120 años y viene el fin. Pero la inclinación al pecado, aunque débil al principio en muchos, se fortaleció por la repetida participación en el pecado, y los precipitó a una ruina irreparable. La misericordiosa amonestación de Dios fue rechazada con mofas, burlas y ridículo. Y ellos fueron dejados en tinieblas para seguir el curso que su corazón pecaminoso había escogido. Pero su incredulidad no impidió que se cumpliese el acontecimiento predicho, predicho, anteriormente dicho. Llegó y grande fue la ira de Dios que se apreció en la ruina general. Y así terminó el mundo por primera vez, anegado en agua. Y Noé resulta que tenía un mensaje que además incluía una fecha. ¿Os habíais percatado de esto? El texto sigue escribiendo aquí Elena White. Interesante. Yo ahora os voy a remitir a Génesis 6, 3. Porque esto está en nuestras Biblias. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Jehová no está hablando solo aquí. Está hablando con Noé. Se lo dice. Os doy 120 años. Y eso es lo que él debía decir a la gente. ¿No sacáis ninguna conclusión de todo esto? ¿No suena nada a esto? Eso fue la primera destrucción de esta tierra. ¿En la segunda puede haber un paralelismo o no? No, no, que Elena White escribe que no puede ser. Elena White se estaba refiriendo exactamente a eso. O se estaba refiriendo a la prolongación de la profecía de los 2300 días. Bien, la Biblia nos lo decía. Sabéis, hay personas, me he encontrado hermanos de iglesia de muchos años, que decían, ah, es que Dios les dice que más de 120 años el hombre no va a vivir. Que va a ser su límite de edad. O sea, que la gente, sí, iremos llegando a 90, 100 años de vida y lo máximo 120. De aquí el cuerpo humano no puede pasar. Esta no es la aplicación del texto. Lo hemos visto. Y además, cae por toda la lógica aplastante. ¿Cuántos años estuvo Noé haciendo el arca? 120 años. 120 años. Y iremos viendo más cosas. Entramos en eventos de los últimos días. Un libro recopilatorio de Elena White, donde los compiladores pusieron las citas que ellos creyeron convenientes, más o menos acertadamente o no, y la recopilaron para querer expresar un cierto mensaje. Escritos de muy diversa índole, de muchos textos distintos, escritos por ella, recopilados en este tomo. Y está muy bien, porque hay cosas interesantísimas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es el capítulo 3. Los discípulos le preguntan a Cristo acerca de su regreso. No os lo voy a leer, porque lo hemos visto ya. Hemos ido directamente a la fuente, no sólo al párrafo deseado de todas las gentes. 1898. Joyas de los testimonios. También lo vimos. 1879. Leamos este, de 1892. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. Sí o no, es lógico, ¿no? ¿Qué ley hizo a los discípulos Jesús? Lo mismo, si en tiempos del enahuay, les dice, mirad, pueblo. Y me estoy poniendo, por decirlo de un modo, en el puesto de Jesús. Entendedme. No voy a venir hasta el 2000 no sé cuánto. ¿Qué hubiese pasado? Pues la misma reacción, se hubiesen hundido. Pero recordemos, hay una proporción de tiempo que Dios le da a los antediluvianos, ¿eh? Respecto a la edad de vida que ellos tenían. Para advertirles también, sí, hay un mensaje, pero tenéis que saber que hay una fecha de ese fin. ¿Tendrá algo que ver esto con tiempo posterior a Elena White? Ya iremos viendo. Y sigue escribiendo aquí. Como resultado de este conocimiento, existirá entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. ¡Claro que no! ¿Cómo vamos a vivir en base a eso? No se puede vivir en base a eso. Se vive en base de una fe, de un mensaje, de querer ser como el Señor. Usted no podrá decir que él, Jesús, vendrá dentro de uno, dos o cinco años. Ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por diez o veinte años. Escrito en 1892. 1892 no es 1992. Ni es 2014. Estamos hablando de más de cien años transcurridos. De la gente de esos momentos, ¿queda alguien vivo? Nos estamos acercando al gran día de Dios, las señales se están cumpliendo y sin embargo no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. Y ahora tampoco lo tenemos, ¿eh? Quien diga que tiene el día y la hora de la aparición de Cristo va fatal, pero fatal. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Carta 28 de 1897. Otra cita del desato de las gentes, ya la hemos visto. Abajo, otra cita de 1895. Esa gente son los que aún decían, los 2.300 días no se han cumplido. Aún falta es futuro y empezaban a poner más fechas y así sucesivamente. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga como lo hizo el siervo infiel. Mi Señor tarda en venir, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. 1.900. Esta es la fecha máxima que encontraréis cuando se habla de fijar fechas. Tope. 1.900. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. 1.879. Ya lo vimos también ayer. Esta carta de 1.887. Entiendo que el hermano A. G. Daniels ha fijado fecha, por decirlo así, declarando que el Señor vendrá dentro de cinco años. Ahora bien, espero que no se extenderá por todas partes la impresión de que somos de aquellos que fijan fechas. Que no se hagan tales comentarios. No hacen ningún bien. Que no se trate de conseguir un reavivamiento en base a ninguno de esos argumentos, sino que se use de la debida cautela en toda palabra que se expresa, para que los fanáticos no se apoderen de nada que les permita crear una excitación que entristezca al Espíritu Santo. No queremos agitar las pasiones de la gente para desatar una conmoción en la que se excitan los sentimientos y los principios pierden el control. Siento que necesitamos estar en guardia por todos lados, porque Satanás está activo para hacer todo lo posible a fin de insinuar sus estratagemas y ardides que serán un poder para hacer daño. Debe temerse cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. 1887. Una base equivocada. No tiene que haber excitación respecto a esto. Pero a una base equivocada. Siempre habrá en la Iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados, y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. 1897. Y bien, esto ha ido sucediendo en la historia de la Iglesia Adventista. Y algún caso bastante reciente. que además, como era de esperar, no solo era cuestión de poner una fecha, sino era cuestión de derribar las bases. Hasta que al final, todo ha sido un fracaso. Mensajes selectos, tomo 2, nos decía también, Bien, declaré definidamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson, que estaban haciendo la obra del adversario de las almas que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. ¿A qué hacían referencia? Aún a detalles que querían poner en la profecía de los 2.300 días. Ya no tocaba. Se cumplió en 1844 lo que se dijo y punto. Nuestra posición ha sido de esperar y velar, sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Ya no podía haber nada más. Esa profecía se cumplió en 1844, no iba a postergarse con más cosas por en medio. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. ¿Sabéis? Muchos adventistas cogen esta cita para decir, por tanto, no hay más profecía de tiempo, se acaba en 1844, no se puede saber nada más allá de esto. ¿No se está refiriendo a esto, señores? Se está refiriendo a que se cumplió todo en 1844, la profecía de los 2300 días, y que no se iba a prolongar en el tiempo, porque ya estaba hecha, estaba cumplida. No me estoy inventando nada. No me estoy inventando nada. Son escritos. Pero ahora, ¿qué viene? Una explicación esencial a las citas que hemos visto de mensajes selectos, tomo 1, capítulo 23, mensajes selectos, tomo 2, capítulo 12, testimonios para los ministros, capítulo 1, el deseado de todas las gentes, capítulo 69, joyas de los testimonios, tomo 1, páginas de la 506 a la 509, y eventos de los últimos días, capítulo 3. Una explicación más clara aún de lo que os he dicho ahora. Si queréis saber, sigamos. Si no, pues quedaos con el pensamiento de que lo que habéis pensado hasta ahora es correcto, y nadie me quita de esa postura con una idea preconcebida. Ante Dios no nos van a valer ideas preconcebidas. Nos va a servir el estudio, el escudriñamiento, y que el Espíritu Santo nos guíe. A partir de aquí, cada uno que saque sus conclusiones. Pero nos vamos a llevar sorpresas impresionantes. Dios tiene un tiempo marcado. ¿Podremos saber algo de eso o no? Noé, 120 años, dijo, y vendrá el diluvio. Mensaje de amonestación, de corrección, de volver a Dios plenamente y prepararse para esa fecha. Fue el mundo destruido por agua. Jesús está pronto a volver. Estos son los indicios que aprendemos de la parábola de la higuera, ¿verdad? Por las señales. Que hemos de predicar el mensaje de los cuatro ángeles. ¿Y en qué consiste? Ya lo sabemos. ¿Qué haría el tercer Elías? En su mensaje final, ya vimos quiénes eran el tercer Elías. ¿Qué iba a hacer? Pues dar un mensaje, devolver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Una amonestación de cambio, de reprensión, de volver a poner nuestras vidas en sintonía con Dios. ¿Y nada más? Ahora viene una segunda destrucción. ¿Dios va a dar una sorpresa porque sí? Mientras meditáis en ello y espero que no solo meditéis en ello, sino que analicéis todo bien y busquéis por vosotros mismos con la dirección divina, yo ahora no voy a decir nada más. Sencillamente voy a terminar con una oración, pero este tema va a seguir. Padre, te queremos pedir que tú nos ilumines, Señor. Que tus palabras sean las nuestras. Y que tu Biblia, tu palabra, sea la nuestra plenamente, Señor. Ayúdanos a buscarte siempre de todo corazón, a buscar el conocimiento que tú solo puedes dar y no el que Satanás quiere infiltrarnos tantas veces en nuestras mentes. Por eso te queremos pedir que tú nos guíes. Que sea el Espíritu Santo, el Consolador, el que está con nosotros, el que nos vaya guiando a toda la verdad. Por eso te pedimos que no lo rechacemos nunca, Señor. Porque si no, iremos cayendo de error en error. Gracias. Gracias porque tú vas dando luz. Progresivamente cuando toca. Cuando tu pueblo la puede asimilar. Y la puede dar. Señor, sabemos que el tiempo es breve. Todo apunta a ello y quien diga lo contrario es un necio total. Es evidente. Te queremos pedir que no caigamos en ese error. De acomodarnos. Tú marcas siempre una pauta. Tú marcas unos tiempos. Y te queremos pedir que nos ayudes a no ser cortos de miras. A no ser necios, Señor. Tú juzgarás a cada persona. Tú sabes que calificativo le toca a cada uno. Señor, nosotros queremos que el calificativo esté escrito en esa piedra blanca que nos vas a dar con nuestro nuevo nombre. Ayúdanos, Señor, a estar pronto contigo. Perdona nuestros pecados y gracias por el sacrificio de Cristo, por su sangre derramada por nosotros con su agua para darnos la salvación y la entrada en tu morada, en tu reino. Ayúdanos, Señor, a través de tu llaga, Señor. Ayúdanos a guardar siempre el sábado fielmente y más en estos tiempos difíciles que se están acercando ya. Y a resistir la marca de la bestia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Amén. Ayúdanos a guardar siempre el sábado fielmente y más en estos tiempos difíciles que se están acercando ya.